¿Cómo tener un perro equilibrado en menos de 24 horas? Empezamos en Instagram y en Youtube de Borja Capoli Academy. Vamos a tope, os leo y empezamos. ¡Hasta luego! Aquí con las luzes, destellamientos... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Vamos a hacer este vídeo, este directito. Vamos allá. Bueno, 13 personitas, personazas... Personitas buenas, como siempre, en este Instagram que ya pronto llegamos a... 8.000 personas. Cuando lleguemos a 10.000, acordaros bien, cuando lleguemos a 10.000, así que ya estáis diciendo a toda la gente que se una al Instagram, que me siga. Haremos sorteitos, al igual que todo el mundo que esté suscrito al canal, Borja Capoli Academy, ya sabéis que vamos a sortear clases y, bueno, ya os lo iré diciendo porque hay que petar este canal a full de mango, como dice mi amigo youtuber también Jorge Sprint. A gas y a fuego con los perros, importantísimo, que todo el mundo quiera aprender la mente del perro, no buscar un truco, como he dicho en las historias hoy, esto no es un truco, esto no es mecánico, esto es orgánico, ya que hay que aprender un montón de cosas, todo el amplio espectro de la cabeza, hay que aprender a entender sus ojos, todo el movimiento de sus orejas, ya que el perro siente la longitud de onda que pasa por el espacio exterior, que nosotros no podemos ni entender ni sentir, ya que nosotros no somos superhéroes como los perros que sí lo son. Y se puede tener, bueno, ya sabéis que ayer dije también en el directo que, bueno, se une todo el mundo, perdonadme un pequeño inciso, Pepito Migas, un abrazo, Toño, se está metiendo aquí la gente, gracias, cuántos somos, 20 personas, bueno, uy, qué pequeñito lo veo, aquí estamos, Rodríguez también, todo el mundo se mete, gracias, apoyando a tope el Instagram, y acordaros siempre que el perro refleja lo que tú eres, según, como siempre digo, su genotipo del carácter, según su genotipo del carácter, no, por una raza, como todo el mundo dice, ¿verdad? Y qué importante es entender la clave número uno, el genotipo del carácter, como tantas veces digo, o sea que en una misma camada, ya sea el perro que sea, siempre hay diferentes perronalidades, o sea que hay a veces más sumisos, más dominantes, hay estatus diferente, diferente, no, no porque sea una raza así, son todos iguales, la gente piensa que el boxer son todos iguales, o el staffie, o que el pastor alemán siempre es así, o que el cocker es asá, eso no, es mentira, o sea, puede, puede haber un, un cocker que sea muy dominante, y como digo tantas veces, fusionado con un humano que no se entere de la película, pues puede, se puede potenciar esa dominancia, no quiere decir que por tratar mal a un perro, ese perro se vaya a volver agresivo, si es un perro sumiso, ese perro pues puede ser mucho más sumiso, ¿vale? Que no, no confundamos los términos, pero la clave de todo es entender, elegir y entender, entender para elegir, mejor diríamos, entender para poder elegir el genotipo que mejor nos venga a nuestro modo de vida, que de eso va todo esto, ¿vale? Que de eso va todo esto, venga, voy a coger un poquito de agüita, se va uniendo la gente, 23, 24, 25, 26, ¡vamos, vamos, vamos! Y seguimos con el vídeo, ¿cómo tener un perro equilibrado en menos de 24 horas? Yo diría que inclusive hasta en 30 segundos, tú puedes crear en el perro un cambio de pensamiento, un cambio de prisma, evidentemente cuando entiendes dónde está el interruptor, ya sabéis que si queréis contactarme, si queréis aprender de perros bien, que os dé la clase, sí, la doy yo, no tengo un equipo de 40 personas como todo el mundo se cree, las clases las doy yo, evidentemente, tanto por videollamada como presencial, y ya ir a las casas cobro mucho más porque tengo que pagar, o sea, al final me quedo con lo justo porque hay que pagar por aquí y por allá, hay que pagar aquí a gente, tengo que ir a un coche, alquilado, tengo que ir al sitio, al otro, al hotel, pim, pam, pum, entonces que lo mejor al final es venir aquí también o dar por videollamada, que a la vez que damos esa clase por videollamada, acordaros siempre que me mandáis vídeos y yo os resuelvo todas las dudas y os analizo todo lo que estoy viendo en esos vídeos de 20, 30, 40 segundos, un minuto, y os desgloso todo lo que estoy viendo, el performance, la unión entre el humano y el perro, que de eso va todo esto, y que nunca se nos olvide que los perros no tienen problemas de conducta, eso es falso, eso es marketing del adiestramiento, lo que pasa es que el humano al no entender a los perros, les da el poder de controlar al humano, lo que llamamos problemas de conducta no es más, atentos, no es más que el perro se apodera de la manada humana, así que quedaros hasta el final del directo, hasta el final del vídeo, que vamos a, quiero enseñar o quiero que entendáis muchas cosas, de todos los errores que cometemos constantemente, y como tener un perro equilibrado en tan solo unas horas, venga, ahora vuelvo a dejarme 20 segundos, venga, bueno, aquí que hace un poquito de fresquito, nos ponemos aquí, nos tapamos un poco, que hace el fresquiviris, y bueno, ¿dónde suele fallar todo el mundo? La mayoría de las personas, por experiencia propia, oye, estaros quietecitos, que hoy es una clase muy seria, estaros quietos aquí, aquí tengo estos abajo, ¿por qué están aquí? o porque sienten que estoy ahora mismo alegre por estar aquí con vosotros, entonces los perros se dan cuenta que pueden ser recompensados físicamente. Bueno, ¿qué os digo? Muy importante, ¿qué les suele pasar a las personas cuando no consiguen que el perro les haga caso? La primera sensación es de impotencia que va generado a la angustia, eso le pasa a muchísima gente, sensación de ansiedad, sensación de estrés, y el perro siente todo eso en el ser humano como si fuera un ente, un perro humano, porque el perro realmente no sabe que somos seres humanos y que existe el mismo, no tiene una sensación de su yo como podemos tener los seres humanos, u otros animales, por ejemplo, cetáceos, elefantes, que tienen una capacidad cognitiva mucho mayor, saben, si se mira en el espejo, que son ellos mismos, tanto los chimpancés como todos los simios, los grandes simios, pero los perros no lo saben y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, por eso ellos no entienden por qué nos ocurre esto, sin embargo, nos ocurre porque no entendemos al perro por qué va ligado a querer humanizar al animal, que significa que caemos en el antropomorfismo, que significa que le damos cualidades humanas, y si pensamos que el perro es humano, vamos a esperar siempre respuestas humanas, y desde ahí empiezan todos los problemas, ya que lo tomaremos personal, y la amígdala se nos dispara, que la amígdala es el sensor de las emociones, nuestras emociones van ligadas a los neurotransmisores, los neurotransmisores van ligadas a la neurona, al hipocampo va todo unido, una explosión de estrés, de rabia, de nervios, de no poder controlarnos, y el perro automáticamente dice, ¿cómo voy a fiarme y a seguirme de este ente de dos patas que está nervioso? Taquicardia nos acelera al corazón, nos irritamos, los megahertios cerebrales a tope, entonces el perro no sigue a una mente que esté en este estado de ánimo, y lo provoca el perro, nos lo provoca el perro, ¿por qué? porque como he dicho antes, pensamos que es humano, esperamos respuestas humanas, y al no encontrar esa respuesta humana, inmediata, robótica, como tantas veces digo en mis vídeos del canal de Youtube, quien no esté suscrito, suscríbete al canal de Youtube, igual que el Instagram, Borja Capone Academy, dale a like a todos los vídeos, y deja comentarios por todos los vídeos, para que yo te esté viviendo, y te voy a poner un corazón, y en ese momento, esa sensación de angustia, en muchos perros, inclusive, nos pueden atacar, porque los perros no se fían, ni siguen a nadie que está angustiado, y el perro, evidentemente, ya que no razona, no puede adivinar, ni saber, ni entender, que, por su culpa, nosotros estamos así, eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, muy, muy, muy en cuenta, o sea, que es la, es la pescadilla, que se muerde la cola, ¿por qué llegamos a ese punto, de no controlar al perro? Evidentemente, por pensar que es humano, y por no saber, cómo crear las reglas, y los límites, de la manera adecuada, y por supuesto, si quieres ser como ellos, tienes que despertar, tu poder, y para, ¿y cómo se hace eso, Borja? Evidentemente, te lo tengo que enseñar, bien, pero, si puedo daros algunas, no me gusta pautas, no me gusta decir pautas, algunas claves, para que no te pase, como por ejemplo, pues no te alteres, porque si te alteras, pierdes totalmente el control del perro, y de ti mismo, emocionarte demasiado, tampoco es bueno, ya que, te sube tanto la, la feromona, la dopamina, estás tan nervioso, que también el perro, te considera, una especie de dispensador, cachorril, que todo lo da, y, al igual que los niños, no podíamos estar todo el rato, proporcionando estímulos, positivo, porque si no, el cerebro primitivo, te va a exigir, en el momento que no lo tenga, te va a exigir, dámelo todo, dámelo más, ya que no tiene paciencia, por eso, lo quiere ya, evidentemente lo quiere ya, y os pongo un ejemplo, a mí me regalan mañana, a un ferrari, o lo que te guste, lo que sea, una bicicleta, y me dicen, la quieres mañana, o dentro de un mes, tú eliges, cuando la quieres, seguramente digas, ahora, 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 claramente, pues con un niño, igual, un niño que quiere ahora, una bolsa de gusanitos, o sea, que él, por ejemplo, un chocolate, una galletita, o lo que sea, comida, por eso, es muy importante entender, que las escalas, de valores, no son las mismas, en la de un niño, en la de un perro, que en la de un ser humano adulto, bueno, hay adultos que, que no entienden nada, por eso, acordaros, si te alteras, pierdes totalmente el control, del, hasta del consciente, por eso hablo, que hay que sentir, hay que darse cuenta del subconsciente, y transformarlo en consciente, por eso no podemos perder el control, y por lo tanto, mis clases, son coach cuántico canino, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué nos ocurre esto? Porque el humano, piensa en el futuro y pasado constantemente, ya que tenemos, más de 90.000 pensamientos al día, un perro tendrá, muy pocos, no sé si llegará a 10, por eso hay que entender, cerebro primitivo, cerebro abstracto, cerebro primitivo, cerebro abstracto, cerebro primitivo, cerebro del hemisferio derecho, el cerebro abstracto, el hemisferio izquierdo, nosotros podemos imaginar, podemos pensar de una manera totalmente brutal, ya que somos seres humanos, estamos aquí por Instagram, hablando, el perro no lo sabe, a ver si alguien se piensa que el perro sabe, que estamos por aquí, hablando por Instagram, no, no lo sabe, por eso, el humano cambia constantemente todo el tiempo, y eso al perro le altera muchísimo, ¿qué hay que hacer? Estar como neutro, claro, y la gente dirá, ay Borja, pero es que a mí me encanta tocar al perro, tú decides, si quieres que se, que, que, no que se vuelva loco, iba a decir que se vuelva loco, por eso hay que quitar, hay que quitarte esos adjetivos, si se vuelve loco, si es tonto, si el perro se ha vuelto loco, entonces las cosas no valen, el perro se apodera del humano, punto, ¿por qué? porque es su obligación, si no encuentra a su líder de la manada, protector, lo vuelvo a decir, líder de la manada, protector, el patriarca que todo lo ve, el patrón del barco, el perro lo necesita, si no, lo hará él, y él va a utilizar, lo que tiene en su boca, para decirte que no te pases demasiado, que él manda, y son los tiendas, cuántas clientes, cuántas clientes, cuántas personas me llaman, que sus perros, les muerden, el 95%, ya sea un bichón maltés, un mesticito de lo que sea, inclusive perros muy, muy grandes, muy grandes, por eso, hay que darse cuenta, de cuando los perros, hay que entender a los perros, porque, cuando ellos se dan cuenta, de que nosotros dominamos la situación, es cuando ya, se relajan, se quitan de responsabilidades, ya que los perros, son centinelas, por naturaleza, y, te toca a ti, ser el centinela, entonces, cuando los perros se relajan, pero, entender, que según el genotipo del carácter, puede cambiar, muchas manifestaciones, muchos comportamientos, eso es lo que a la gente, le cuesta entender, los comportamientos, no es que yo tuve un boxer, muy bueno, y ahora me he cogido otro, y es malísimo, claro, no es que sea malísimo, es que no son todos iguales, y es que la gente, se coge una raza, y se piensan, que todas las razas son iguales, no, 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 y no, no, si hay una particularidad genética, si, un poquito, un 5, 10, 15%, pero yo he conocido a Border Collie, que no quieren pastorear ovejas, yo he conocido a un boxer, que si, por ejemplo, porque todos llevan el instinto, cazador, que unos tienen más presa, otros menos presa, de intencionalidad de agarrar, pero, hay que ver que como tengo el perro equilibrado enseguida, lo primero que según el grado de dominancia que ya tenga tu perro, si ataca a otros perros, si, sobre todo, lo principal es, lo más complicado es, si se pelea con sus congéneres, y es muy dominante de nacimiento, si ataca a personas, es muy jodido, prefiero inclusive, que se pelee con perros, que sea dominante ese perro o esa perra, es más fácil al final, que entienda que, que no le sirve de nada ese recurso, aunque hay individuos inseguro, dominante, que os puede asegurar que, hay perros que no les gusta estar con otros perros, eso es lo que hay, no los toleran, por mucho que se os calice, no los tolera, y, 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 me estaban enviando un whatsapp, y, ¿qué te digo? ¿Qué os digo? Que es muy importante entender, es muy importante entender, que si el perro se da cuenta que tú no dominas la situación, si tú no dominas la situación, automáticamente, el perro va, va, a, a querer controlar, porque nos va a sentir, que no estamos, eh, decididos, para poder, ser nosotros los jefes de la manada, ¿cómo hay que ser el jefe de la manada, el patrón del barco? Hay que cambiar nuestra manera de actuar, hay que cambiar nuestra manera de actuar, eso es lo que tenemos que entender, por eso, si queremos todo el rato abrazar, acariciar al perro, tonos agudos, tonos, eh, tonos agudos son invitación a venir a veces, pero también puede, pueden sentir que somos un cachorro, ya que los cachorros son los que hacen los tonos agudos, por eso es muy importante entender que no es que estemos así con tonos graves, pero hay que estar natural con el perro, hay que estar natural con el perro, es muy importante, no es sobreexcitarle, no crear anclaje de ojos, que lo digo en uno de mis vídeos, como se crea el anclaje de ojos, si el perro ya empieza a utilizar la vista, y crea mucha más tendencia a depredar, mirándole a los ojos desde pequeño, y esto es muy importante que lo entendáis, y lo explico bien, 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 bueno, cuando los perros nacen, nacen ciegos, nacen sordos, solo tienen el olfato para ir a la teta de la madre, en ese mismo momento, si el perro se da cuenta, en ese mismo momento, si el perro está viviendo con su mamá perro durante dos meses, no va a tener anclaje de ojo, pero en el mismo momento que el perro va a vivir con el ser humano, y el humano lo primero que hace es detectar al perro con la mirada, como hacemos nosotros mismos con nosotros mismos, y el perro se da cuenta que el humano, al mirar al perro, el humano cambia, el perro se da cuenta inmediatamente que obtiene un resultado, porque el perro siente lo que tú estás sintiendo, entonces el perro dice, ah, cuando el humano me mira, y yo le miro, obtengo una recompensa, en ese mismo momento una recompensa de lo que sea, ya sea comida, ya sea acariciar, ya sea hablar, o ya sea ser, recompensado por lo que sea, o el mismo humano cambia, en cuanto el humano cambia, ah, que le gusta el perro, ah, que bonito, el perro sabe que esa complicidad, que al humano le parece muy natural y muy chulo, y muy bonito, parece que es, ah, el perro me entiende, el perro está detectando que el humano cambia, gracias a que él te mira a los ojos, el perro te empieza a manipular, como te quedas, el perro te empieza a manipular, y desde ahí empiezan todos los mal llamados problemas de conducta, el perro empieza a ladrarte, el perro empieza a obsesionarse, el perro te busca con la mirada, y cuando a ti no te apetece, porque te cabrea, porque un día estás cabreado, un día no quieres, no quieres que el perro, eh, esté más nervioso, tú decides que el perro, feliz año a todo el mundo, queréis que el perro, eh, haga caso robóticamente, humanamente a la primera, el perro busca otra vez esa mirada, busca que tú cambies, porque sabe que cuando cambia, recibe recompensa, y desde ahí se forma el follón, y cuando el perro utiliza la vista para desenvolverse en el mundo, en el mundo en que vive, la vista es depredación, y la nariz, por, como he dicho antes, cuando el perro nace, va con la nariz al pezón de la mamá, a tomar la leche, si viviese con los perro, con su manada en el campo natural, no tendría anclaje de ojos, los ojos los utiliza como por orden, primero va el olfato, luego las orejas, luego va los ojos, siempre va como por orden, pero el olfato, siempre está ahí, por eso los perros de distramiento, no huelen, los perros de distramiento, no utilizan la nariz, no, si, hazle ejercicios de nariz, de olfato en ese momento, es que es una gilipollez, es que el perro está siempre oliendo el mundo, veis las historias de mis perros, las historias que pongo en el Instagram todos los días, ya veis que mis podencos y todos, siempre están oliendo el ambiente, porque es su manera de ser, es un animal, los osos, los ñus, todos los bichos utilizan, todos los bicheríos utilizan el olfato para desenvolverse en el mundo, y la vista es como cuando acechan el objetivo, en el caso de los depredadores, por eso los depredadores tienen la vista delante, y las presas tienen la vista binocular, la tienen al lado, para ver el campo detrás, por eso un ñu, una cebra, un caballo, o con hacer un poquito así, ya está viendo la parte de atrás, es una ventaja, todo tiene que tener una compensación, cuando el humano va, vive con el perro, y tiene al perro, y le empieza a hablar, y le mira a los ojos, el perro deja de utilizar la nariz, es como cuando comemos muchos hidratos de carbono, cuando comemos muchos hidratos de carbono, luego nos pone una ensalada, y tu cuerpo y tu mente dice, tengo que masticar muchísimo, hay pocas calorías, y me muero de hambre, y no sabe tan bien como una hamburguesa, de una franquicia de estas, con la M o con la B, tu propio cerebro primitivo dice, no, 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 no quiero lechuga, quiero la hamburguesa, porque tu cuerpo no se quiere morir, tu cuerpo quiere, cuanto más calorías rápidas, y sin calorías, trabajar casi mejor, pues el perro pasa un poco lo mismo, porque la nariz, al olfatear, está introduciendo en el cerebro, todas las partículas del ambiente, y programando su cerebro, para aprenderlas, en cambio se utiliza en la vista, los perros más dominantes, van a estar siempre al acecho, mucho más al acecho, y en el caso de los perros inseguros, y con miedo, al utilizar la vista todo el tiempo, porque se acostumbra a utilizar la vista, el perro va a estar, siempre los perros con miedo, cuando doy clases con mucho cliente, con perros inseguros, y me van los vídeos, van así, y yo le digo a los dueños, tira, tira, tira de la correa, vamos, 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 no le dejes que mire, no le dejes que mire, vamos, tírale, tírale, no permites que mire, y tienes que ir para adelante, pa, 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 en cuanto mire, 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 y con seguridad, para que el perro, no esté, en, en mirar, lo que hay al lado, porque tiene miedo, y ve todo, tiene el usuario Rex, y ve bolsas gigantes, y sonidos gigantes, por todos los lados, lo del sonido, la longitud de onda, que está por todo el ambiente, y hago así, así, y hago así con el gorro, cualquier cosa, las ondas viajan, por el aire, están por aquí, hay ondas, hola ondas, hola ondas, hola sonidos, los perros, si lo pueden oír, los perros, viven un mundo cuántico, eso es lo que hay que entender, verdad, que si no entendemos, eso es un desastre, lo difícil de mi trabajo, no son los perros, es que el humano entienda, que tiene que dejar al perro, muy tranquilo, para no condicionar, todo el tiempo, para no condicionar, todo el tiempo, ese cerebro primitivo, peligroso, peligroso, porque se condiciona, por todo, se condiciona, por todo, aparte no puede vivir, el futuro y pasado, y no tiene un valor material, como me decía, un cliente, que estoy dando clase con él, ya, es que coja la basura, es que, claro, cierra la puerta, de la cocina, es que el perro no sabe, que esto es la basura, el perro dice, ahí hay comida, ahí huele a comida, la quiero para mí, y punto, y si no hay nadie delante, que frene, que frene al perro, el perro no sabe, que es basura, el perro simplemente dice, hay comida, la cojo, me la han puesto ahí, será para mí, no puede pensar, que, que no, que no puede comerse eso, no lo puede pensar, entonces, muchos humanos llegan, y castigan al perro, le enseñan que has hecho, no amigos, así, no tenéis un perro equilibrado, en 24 horas, porque el perro vive el momento, un ejemplo, un ejemplo, ahora os leo, un ejemplo práctico, un ejemplo práctico, es, a un bebé de un año, tú le das una bolsa de gusanitos, lo han dicho esto, por activo, por pasivo mil veces, le das una bolsa de gusanitos, a un niño, y la coge y se ríe, aparte que los niños, y los perros, tienen tres o cuatro expresiones, en la cara, no mucho más, son puros, son puros, no tienen, no mienten, no están ahí, pensando, antes de hablar, ni antes de nada, es aquí, y ahora, le das la bolsa de gusanitos, se ríe, se la quitas, llora, se la da, se ríe, se la quitas, llora, se la da, se ríe, se la quitas, llora, y se la da, se ríe, llorando, comiendo, con la lágrima por aquí, y riéndose, eso es vivir el momento, con los perros, más o menos parecido, por eso, cuando nosotros, hablamos con el perro, nos comunicamos con el perro, mirándole a los ojos, y como se practica del adiestramiento, creamos, como digo, en el vídeo de YouTube, a ver si llegamos a 25.000 reproducciones en ese vídeo, pasaros por el canal, Borja Capone Academy, al igual que el Instagram, anclaje de ojos, que sale un husky, la miniatura, lo recomiendo ese vídeo, y todos los que están al lado, los perros dominantes, irán a la puerta el doble, cuando salgan a la calle, van a ver, amenaza por todos los lados, van a sentirse amenazado, porque el perro va a utilizar los ojos, que es, lo que, hace que el perro, entre en depredación, otro ejemplo natural, sencillo, sencillo, un ejemplo natural sencillo, todos los cánidos lo hacen, lobos, licaones, de chacales, dingos, perros salvajes, nuestros perros también, desde un bichón maltés, hasta un rottweiler, lo que sea, todos lo hacen. Bueno, por ejemplo, cualquier animal, cálido, un zorro, un lobo, ellos salen a cazar, van con el rastro, y cuando ya ven a la presa, cuando ven la presa, los ojos, les sirve para detectar, por ejemplo, la más débil, la que cogea, entonces se abren las pupilas, pum, por eso los perros inseguros, abren las pupilas, para tener más campo de visión, y acechan a la presa, y acechan a la presa, por eso el perro que tiene anclaje de ojos, y utiliza los ojos como primer sentido de su vida, es un perro ansioso, todo tiene el sentido de la percepción mucho más agudo, todo lo que se mueve, por eso en el adiestramiento se quiere, se practica el anclaje de ojos, por eso yo lo dejé hace muchos años, a mí me gusta ver a los perros, haciendo de perro, no desnaturalizándolo, como digo tantas veces, y además, muy importante, queremos que el perro cambie, queremos que el perro cambie, sin entender el porqué de nada, que eso le pasa a muchísima gente, el perro siente tus emociones, siente lo que piensa, pero no sabe lo que piensas, por ejemplo, si he tenido una llamada de teléfono, pues me he enfadado con mi amigo, con alguien, he tenido alguna discusión, y estoy irritado, y estoy cabreado, el perro siente que yo estoy con irritabilidad, que estoy casi en pelea, que estoy como enfadado, que estoy, diríamos antropomórficamente de mal humor, pero realmente no, no es que el perro sepa que estamos de mal humor, nos ve, diríamos siempre en primitivo, como en pelea, pero el perro no sabe, que me ha llamado alguien, y me he cabreado, no lo sabe, el que sabe, que existe el teléfono, es un perro, no sabe nada, por eso hay que respetar su mente real, por eso siempre digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, bueno, por eso, la regla número uno, para tener un perro equilibrado, en 24 horas, no adjetivar al animal, ya que si tu adjetivas al animal, inmediatamente, 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 si adjetivas al perro, te cabreas, de una manera mala, o, te emocionas, de una manera exagerada, y en ese mismo momento, el perro ya, siente que nosotros, cambiamos muy exageradamente, ahí recondicionamos todo brutal, brutal, por eso, hay que entender el cerebro condicionado, se condiciona constantemente por todo, por eso hay que dejarle tranquilo, para que no esté siempre pendiente, si el humano hace esto, ocurre algo, si el humano hace aquello, ocurre otra cosa, no, hay que dejarle tranquilo, lo podemos estar premiando todo el tiempo, por eso el adiestramiento en positivo, el maltrato pasivo, como digo uno de los vídeos también del canal, adiestramiento positivo, maltrato pasivo, pasaros por el canal después, para verlo y darle apoyo, pero en el momento que tú adjetivas al perro, y te lo tomas personal, ya la hemos jodido, ya la hemos jodido, te enfadas tú, la mente la se te dispara, estamos cabreados, siempre lo mismo, y por eso tenemos que aprender a controlarnos, que es lo que enseño realmente, para no caer en la tentación, de enfadarnos con el perro, de una manera antropomórfica, porque así no puede ser, así no puede ser, porque nos enfadamos nosotros, nos enfadamos con el perro, y el perro no entiende por qué, entonces, para tener un perro equilibrado, en menos de 24 horas, hay que aprender a manejar la correíta, como he dicho tantísimas veces, la correíta siempre, lo vuelvo a decir, plana, planita, planita, no redondas, no de muelles, no arneses, y lo mejor sería, si puedes poner aquí, ponéis aquí una arandelita, fuerte, lo coséis, y ya pasáis la punta por la arandela, pasáis la punta por la arandela, hacéis un ahorquito, pero hay que saber manejarlo, de la manera correcta, siempre con el índice aquí, con el pulgar aquí, como si fuera un boli, siempre dando avisitos al perro, por donde tiene que ir, por aquí, por allá, donde va la cabeza, va el cuerpo, que gira a la derecha, pues le tiras un poquito en ángulo, 20, 30, 40 grados, hacia la izquierda, que se va hacia la izquierda, un poquito a la derecha, que se va hacia adelante, siempre un poquito como hacia atrás, sin subir el codo, no para repetirlo mil veces, ¿cómo va la gente con la correa? Así, haces un burruño, y va con el perro así tirando, entonces, si el perro te tira así, yo haría, pum, aquí, fíjate aquí, podría hacer como así, y le daría, tac, 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 un tirón, para ir echándolo hacia atrás, y el premio es ir descenso, porque el premio no es ir tenso, el premio es ir descenso, entonces, yo le pego un tirón, le voy avisando que tiene que ir descenso, si tengo, si el perro está muy cerca, y tenga mucha correa, pues tendrá que subir mucho el brazo, pues recojo un poquito, así de simple, no tiene más, y yo voy dando un tironcito, tac, tac, le voy dando avisitos, hasta que el perro se da cuenta que, que yo le estoy incordiando un poco, y cuando ya el perro se va parando, enseguida, fu, descensa, enseguida descensa, descensa, y el premio, la consecuencia, es que, te voy descensando, entonces el perro dice, no soy tonto, no lo dice así, pero, para que lo entendamos, parezco tonto, ¿de qué me sirve tirar? ¿por qué quiere tirar? porque quiere llegar a los sitios antes, o cuando vais con un niño de dos años, el niño quiere ir como loco antes que nosotros, eso siempre pasa, ¿verdad? y al niño que le dices, Pedrito, vente para aquí atrás, estate quietito, no hablemos a los perros robóticos, como he dicho en tantísimos vídeos del canal, no hablemos al perro robótico, hey, sí, hay, no, aquí, sí, si, si, suelta, bim, un, van, no soporto a la gente que habla así a los perros, no soporto a la gente que silba a los perros, no lo puedo soportar, la gente que silba a los perros, o la gente que suelta a los perros, se hace ni puñetero caso, y se pira, un horror, un horror, no, no soltéis al perro si no se hace ni puñetero caso, aprendéis y luego le soltáis, pero para soltarle, primero hay que crear una unidad, una vez que creas una unidad, una simbiosis entre el perro y el humano, entonces ya luego le podrás soltar, mientras tanto vos no le sueltes, no seas mal educado y molestas a los demás, manejar la correa bien, entender el genotipo del carácter, si tu perro es más dominante o no, es tan dominante, por eso es muy importante, esos dos, tres, cuatro días, todo el mundo que tenga el perro un poco nervioso, no me gusta decir consejo, no soporta la palabra consejo, porque no es un consejo, es una manera de actuar, dejar a los perros tranquilos, punto número uno, no hablar, no mirar, no tocarle todo el tiempo, para descondicionar su mente, si no está todo el rato el humano, el humano, el humano, el humano, el humano, todo el mundo, aquí besitos, Alberto, María José, todo el mundo, ahora las leo, llevamos ya un buen rato, llevamos ya un buen rato, y, dejar a los perros tranquilos, cuando lleguéis a casa, dejarles tranquilos, si la persona dice, es que a mí me gusta tocarle y saludarlo, pues a esa persona, no se lo puede enseñar, al láter, al láter, no se lo puede enseñar, porque el problema no es el perro, son las personas, luego no se quejen, y esos son los que luego dicen, toda esa gente que quiere tocar al perro exageradamente, y después el perro se va de madre, y le echa la culpa al perro, esas son las personas que no deberían de tener un perro, esas son las personas que nunca deberían tener un perro, que solo tienen al perro para tocarle un ratito, subirse oxitocina, su dopamina, y ya está, o sea, se aprovechan del perro para sentirse bien unos segundos, egoísmo, inconsciente, o consciente, entonces, dejamos al perro tranquilo, durante 5, 6, 7 días, ay, a ver si le va a dar pena a depresión, no, los perros no tienen esa depresión humana, ya que no piensan futuro y pasado, por mucho que por ahí se inventen, dejarle tranquilo, la correa bien llevada, no dejarle la comida todo el rato puesta ahí, que decida el perro, inclusive, un día a la semana, cero comida, un día a la semana, o la mitad de ración, o dos, bueno, nunca adjetivo, si es malo, si es bueno, si es malo, si es bueno, hay que, luego, muy importante, la clave, no adjetivar, todo lo que ocurra alrededor del perro, si esto es malo, o si esto es bueno, sino, eh, que ocurre, si hacemos esto o lo otro con el perro, ahora os voy a leer, cuando termine estos últimos minutos, pero, dejarlo tranquilo, algo tan sencillo, como dejarlo tranquilo, vais a notar un cambio brutal, saber crear las reglas y los límites, a la puerta, por ejemplo, saber bloquear al perro, con determinación, decisión y rapidez, echeche, no gritando, como loco, porque el perro dirá, todos están todos locos, claro, hay que hacerlo convencido, pensando que el perro, acordaros bien de esto, atentos, pensando que el perro, va a dejar de hacer, lo que tú, le estás pidiendo, si tú piensas, fuera de ahí, no, el perro, automáticamente, va a sentir tus megahercios, va a sentir tu credibilidad, en tu expresión, se lo pides de verdad, y os aseguro, que el perro se va de la puerta, si intentáis, que se vaya de la puerta, el perro, siente automáticamente, tu indecisión, y no, te va a hacer, ni puñetero, caso, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, el perro puede sentir, todo lo que estás pensando, si estás inseguro, si no te lo crees, sí, sí, habéis oído bien, lo puede sentir, todo increíble, puede sentiros, vuestro pensamiento, no que si estoy mal, no sé qué, no sé cuánto, sí, no, es que he estado mal, y el perro está a tu lado, estás en la cama, estás, estás, con una energía out, y evidentemente, el perro, a veces, le atrae esa energía out, como digo yo, de, 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 de tranquilidad, estás en la cama tranquilo, no estás excitado, no estás compulsivo, como nos puede pasar, muchísimas veces, cerebro condicionado, importantísimo, cuando lleguemos a casa, pasar absolutamente del perro, irlos al baño, hacer pis, beber agua, lo que queráis, no podemos llegar a casa, y llenarle de cosas, porque la segunda, tercera, cuarta vez, el perro va a estar, esperando siempre, con ansiedad todo, entonces vamos a tener, una ansiedad terrible, nosotros y el perro, por eso, cuando nos vamos de la casa, no pensamos, ni que tenemos el perro, nos vamos, como hace la mamá lobo, ¿qué hace la mamá lobo? ¿qué hace la mamá lobo? La mamá lobo coge y se pira, los cachorros se quedan en la guarida, y se pira, y no dice, lobitos, quedaros aquí, no os mamáis, no, no dice eso, la mamá loba coge y se va, con toda la manada, y se quedan solos en la guarida, a veces se pueden quedar las tías, cuando ya son un poquito más, las hermanas de la madre, cuando ya son un poquito más, más, tienen, a lo mejor, dos, tres, cuatro meses, eso, por eso, para mí, era muy, muy importante entender, por qué el humano, se toma personal, las acciones del perro, para mí, era lo más importante, porque al tomarse personal las acciones del perro, este perro gilipollas, un cabrón, este perro de mierda, lo voy a matar, lo voy a tirar, el otro día me llamó una persona, con unos perritos pequeños, que uno, se han comprado dos, uno es más dominante, el otro más sumiso, le digo, bueno, han ido a 20 adiestradores, le digo, amiga mía, yo te voy a enseñar bien, para que lo hagas fantástico, en un, dos, tres días, no me lo creo, pues, qué vas a hacer con el perro, qué coño vas a hacer con el perro, lo voy a dejar a devolver, lo vas a devolver, ni yo gano dinero, ni tú aprende, y el pobre animal, luego lo matarán por ahí, así, por eso, en mi canal de YouTube, aquí, el lema, el hashtag, el hashtag, que tenemos que hacer un hashtag, todo el mundo, las 8 mil personas, que tenemos en el Instagram, hashtag, si quieres a tu perro, acordaros bien, hashtag, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, y no lo abandone, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, porque está de moda, tener perro, pero, parece que no está de moda, entender a los perros, luego está el conflicto, que tanto, tanto digo, que por qué nos cuesta tanto, por eso, hay uno de los vídeos, que quería hacer, que está en el canal, de hace un mes y medio, el perro saca lo mejor, y lo peor de ti, nos da mucha rabia, que nos digan, cómo tenemos que hacerlo, nos da mucha rabia, nos irrita mucho, mucho coraje, que le diga, mucha gente que me llama, por qué lo sé, porque riego recibiendo llamadas, Tommy, puyete la vida, por eso lo sé, entonces, hay muchísimas personas, hay muchísimas personas, que, cuando le dicen, que son ellos, los que tienen que cambiar, no quieren, no, 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 tú cámbiame al perro, te pago, tú cámbiame al perro, no, es que eso no va así, por eso, nunca llevéis a un perro, un centro de estuamiento, de esto, jamás, nunca, cero, en la vida, importantísimo, también, no darle tanto, tanta comida, todo el rato, que el perro siempre, esté lleno de comida, porque es muy importante, que el perro, también, sacarle de la zona de confort, es importantísimo, sacar al perro, de la zona de confort, para qué, pues para que, pueda empezar también, a pensar un poco más, a seguirte más, y sobre todo en casa, estáis en la cocina, no le miréis, no le habléis todo el rato, no le digáis, ¿qué quieres? ¿qué quieres? En definitiva, no activéis a los perros, tengo 14 perros aquí, 14, tengo 14 perros aquí a lo mío, y hoy, como estoy hoy más serio que ayer, habéis visto que curioso, como estoy más serio que ayer, todos están ahí, no están aquí, hoy aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, ¿cómo tener un perro equilibrado, de menos de 24 horas? Cambiando tu mente, cambia el humano, cambia el perro, déjale tranquilo, entiende su cerebro condicionado, es un cerebro primitivo, todo le afecta, constante un movimiento del brazo, cualquier cosa, si estás en la cocina, le miras, toma pan, toma sachichón, toma jamón, toma no sé cuánto, el perro está siempre activo, tú lo harías eso, siempre hago esta pregunta, tú harías eso con un niño, harías eso con un niño, de un año y medio, dos, y todo el mundo me dice, no, no, entonces, ¿por qué un perro sí? Porque el perro nos sube tanto la dopamina, vemos una, casi un artículo de moda, vemos una mezcla entre dibujos animados, y personaje, que nos hace gracia, y eso es el egoísmo inconsciente, el perro no está para hacerte gracia, cuando controlas tu mente, pues te puede hacer gracia, sospecto en la nariz, a mí me hace gracia Rocky, pero no estoy atontado, ni me dejo embelesar por este animal, porque soy consciente, adulto, responsable, y maduro mental, maduro mental, eso que hay que hacer, y bueno, a ver cómo vais, ja, 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 y ya buscar la manera de, que no, vas, ¿cómo? Buscar la manera, no entiendo, buscar la manera de robarme, eh, quien quiera que su perro le robe algo, pues, se dejará, yo, o sea, no, no sé, es que eso no tiene que ser, siempre, cuando tengáis alguna duda particular, siempre, comparar con un bebé, de 14, 15, 16, 17 meses de vida, vale, siempre comparar con un bebé, muy, muy, muy pequeño, de un año humano, de un bebé humano, de 14, 15 meses de vida, no voy a atribuir jamás cualidades humanas al perro, nunca voy, buito, buito, grande, que grande, hostia, feliz año, buito, que grande, eh, nunca voy a atribuir cualidades humanas, no, es que ella es muy lista, me va a robar no sé qué, no, es que no se trata de eso, es que no voy a permitir, que el perro, dejarme la cocina abierta, que me coja algo, entonces que yo le he dejado, ni dejo pan por ahí, ni nada, porque el perro no puede entender, que no se toca eso, porque está ahí, para él, cuando, eres el líder de la manada protector real, que eso te lo enseño aquí, en Borja Japón Academy, ya sabéis donde encontrar el teléfono, en la página web, muy sencillo, www.borjacaponyacademy.com, me llamáis y aprendéis, dejaros enseñar, que los perros no pueden decidir, por vosotros, no pueden decidir, creo que todo el mundo, debería pasar por aquí, para aprender de verdad, ya sabéis, que si hacemos un grupo grande, de whatsapp, pues evidentemente, siempre cobraremos menos, porque si sois más, pues siempre, como en todos los sitios, pues, oye, que somos más, vamos a hacer un precio especial, ya lo sabéis, hacer un grupito, avisáis por instagram, y clases de videollamada, hacemos, no sé cuantos se pueden hacer, seis o siete, ¿qué recomiendas a la gente, que tiene un perro mayor, y diabético, o alimentación, insulina, gastos altos, lo primero, que los perros, quiero hacer un video sobre esto, para el canal, tengo ganas de hacer un video sobre esto, si un perro llega a ser, el perro es casi son diabéticos, tipo 2, porque tienen la insulina, el azúcar en sangre muy alto, me encantan tus videos, y tú gracias, un abrazo muy grande, a ver si pronto paso a verte, higerista, yo he llamado, y es un crack, espero poder concretar cita, gracias, gracias, uy, se me ha caído esto aquí, me cachi la mano, aquí ya no se mueve más, de aquí ya no se mueve, ¿qué os digo? que yo me dedico a enseñar la psicología del perro, hay personas que se piensan que si, no sé, que no sé si vivo del aire, o que la televisión me paga billetes todos los meses, no, Borja, ¿qué es mejor, collar antipulgas o pastilla? Es que esas cosas, es que esas cosas, yo que sé, tienes que decírselos al veterinario, ayer hablamos por teléfono, Borja, en breve estoy ahí, gracias, gracias, Sergio, gracias, un abrazo, aquí estamos, ¿ya cansado? ¿qué hora es? ¿ya cansadete? ¿ya cansadete? Llevamos ya una hora, son las 10, llevamos ya una hora, antipula, no sé, eso es veterinario, hay pastillas, no sé, ahora mismo en invierno no hay bicherío, eso cuando llegue el verano, pues tú decides, que te diga el veterinario, cuanto más cosas le pongas, es mejor, en definitiva, ¿cómo tener un perro equilibrado, menos de 24 horas? Es súper fácil, hay que descondicionar ese cerebro, dejando al perro tranquilo, aprendiendo a pasear rápido, decidido, no yendo a los pipicán, porque el perro no tiene que elegir a otro perro, tiene que elegir a ti, no, porque la socialización, la socialización no existe, lo explico en un montón de vídeos en el canal, ¿por qué ladran los perros cuando escuchan ruidos en la casa y cómo controlarlo? Es que todas esas preguntas no se puede decir así al tuntur, lo primero ladran porque el perro es un centinela, luego cuando cuelga el vídeo te lo miras, los perros son centinelas, eso es una de las llamadas, ¿por qué los perros ladran? Porque son centinelas, y porque si tú estás débil, si tu comportamiento es de inseguridad, si tu comportamiento no es de precisión, es todo orgánico, es una maravilla, precioso entenderlo, no es mecánico, ¿cómo controlarlo? Pues tienes que aprender la psicología canina, aquí la aprendes en Borja que pone Academy, llámame, que vas a flipar, en un día ya te enterarás de todo, tengo un dobo argentino, y no para de morderme, ¿qué puedo hacer? Llamarme a la página web, y os doy la clase fantástica, así de simple, ¿os dais cuenta? Las personas, los chicos y las chicas que ya lleváis una hora aquí escuchándome, ¿os dais cuenta? ¿Qué puedo hacer? Tienes que entender la mente del perro, y encima siendo un dobo argentino, más aún, más, Borja, gracias a ti, tenemos súper controlada al perro, estamos súper conectados con él, gracias Alfonso, fantástico, son también de mis mejores clientes, que ya no son clientes, son mis colegas, porque esto es un club privado, y toda la gente, toda la gente que viene a dar las clases, gente buena, equilibrada, con la cabeza en su sitio, y aprende a hacerlo increíble, y autogestionar su subconsciente, para saber lo que transmite al perro, al final son mis amigos, hacemos barbacoa aquí, en veranito, fiestas, piscina de bolas, la fiesta de la espuma, en verano, todo, y entonces, primero que los perros ladran, es que son centinela, entonces, si el perro ha llegado a ladrar compulsivamente, es que tienes que aprender bien de perros, es que el perro está controlando, y protegiendo, tu mente débil, ya que, le has tratado de una manera antropomórfica, desde el principio, no voy a volver a repetirme, porque está aquí grabado, repasamos todo, aprender a manejar la correa, muy importante, no cojáis correas cortas, jamás una correa de esas así, de medio metro, de muelle, malísimo, jamás, jamás hacer este burruño, la correa tenéis que, tenéis que practicarla un poco, cuando son perros muy grandes, hay que coger aquí, saber tirar hacia atrás, con las dos manos juntas, muy importante, la fiesta de la espuma, Alfonso, la fiesta de la espuma, que te digo, que fuerte Alfonso, eh, cuantos, toda la vida explicando lo mismo, el problema es que, el humano tiene que dejarse enseñar, si no, no hay tu tía, Borja, tengo un boxer hembra, y mira que quiero transmitirla, pero creo que nota mis nervios, jaja, ¿qué hago? puedes llamarme al 618-03-0849, que está en la página web, y te enseño fenomenal, cinco minutitos, y lo dejamos, aprender a manejar la correa, aprender a autogestionarse, para proyectar en el perro, seguridad, decisión, convencimiento, autoanálisis de lo que proyecto, por eso, mi trabajo no es rehabilitar perros, mi trabajo no es adiestramiento de perro, es infantil, mi trabajo es coach cuántico, cariño, coach porque la persona, aprende a controlarse, y a pensar, cuántico, porque el mundo del perro es cuántico, y canino, porque es un coach cuántico, canino, así que hasta aquí, hoy, el vídeo de hoy, que llevamos una hora, lo colgaré seguramente, en el canal de YouTube, y lo dejaré aquí, para que luego lo podáis ver, pero todo se forma desde nuestra mente, y construimos la manifestación en los perros, los perros no se vuelven locos, son lo que tú quieras que sean, y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, llámame cuando quieras, morjagapoliacademy.com, chao, 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 lo dejo grabado, adiós, y si quieres cartro, y si queremos que te quiera,